¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777, el nuevo video directo de Karmalani, ¿es aquí con Vakipandi? ¡Hombre, Vakipandi! ¡Nos contesta y todo! El caso que en el día de hoy tengo pensado avanzar bastante, principalmente porque los administradores o los dioses karmaladienses han puesto un montón de cosas nuevas que iremos viendo poco a poco, pero no sin antes hacerle una cama a Mimisiku. El gato que conseguimos en el anterior capítulo y que de hecho fue el nombre que le pusimos al primer gato de la primera temporada de Planeta Vegetta, si no me equivoco. Y, y, para hacerle la cama se precisa de esto que estáis viendo, tengo todo preparadito y esto justo en medio. Y tendríamos esta caja de gatos, un momentito, bueno, una cama, caja de gatos, llámalo como quieras, y lo ponemos por ejemplo aquí. ¡Uh! ¡Mira, mira! Está casi más feliz que antes, diréis, está exactamente igual. ¡No, no, no, no! Yo lo encuentro a Mimisiku mucho más feliz, diréis, ¿y de dónde viene el nombre de Mimisiku? Ven aquí, Mimisiku, te voy a poner encima de la caja de gatos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 vale, vale, vale! Mimisiku... ¡Uy, un chaval! Vale, ok, ahí hay un pequeño problema. El nombre de Mimisiku... ¡Uy, la caja se mueve sola! El nombre de Mimisiku que está atravesando el suelo viene de una película que yo veía de pequeño y que me encantaba que se llamaba El Jaguar, si no me equivoco. Es que ahora ya no me acuerdo, pero bueno. El caso es que era una película que me encantaba y había un gato... ¡No, no! No era El Jaguar. Era otra película Sí, 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 o el jaguar Y el niño tenía un gato O no tenía ningún gato Bueno, el caso, que lo llamaba... ¡No, no, no, no! El niño conoció un hombre y al hombre le llamaba Mimisicú, y el tío decía ¿Qué significa Mimisicú? Y el niño le dijo una vez Pipi de gato, y me gustó el nombre Bueno, el caso, le damos esto a Mimisicú ¡Oh! ¡Juega, juega! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosita más mona! Ya pasa de ello, vale, un momento Volvos a coger la bola, el ovillo este ¡Oh, míralo, míralo, míralo! ¿Cómo disfruta? ¡Oh! ¡Cómo lo goza! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Toma, Mimisicú, disfruta! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo gózalo! ¡Madre mía! ¡Esta no puede Estar más feliz! ¡No puede... ¡Buf! Igual muere de un infarto de felicidad Esto muy pocas veces pasa, pero es una muerte Preciosa Baki Pandy, aquí la dejamos, ¿y dónde vamos en el día de hoy? Bueno, pues al parecer Han puesto nuevas misiones que vamos a comprobar De qué tratan en el pueblo Y de hecho, en el pueblo han puesto Alguna que otra novedad, que vamos a echar otro vistazo Y a su vez, me gustaría Encontrar nuevos enemigos de los mods Que fuimos instalando poco a poco ¡Uh! ¿Pedro Juan? ¡Uh! Si este era un cómodo mío, ¿no? ¡Uh! Y hablando de cómodos No tiene nada que ver, pero Subimos, subimos Ahí tengo A mi dragoncito Subimos, subimos, subimos ¡Uh! Casi me muero Vale, bajamos Y aquí tengo A mi querido dragón Que por cierto Le debería colocar una montura Y para eso tenemos La silla del domador Bueno, la mochila del domador Y tengo la montura El de Frank Ya tiene montura El mío, sin duda Es mucho más hermoso ¿A que sí? ¿Eh? Mirada profunda Diréis, ya había un animal Que se llamaba Sisi Pero no le pudimos poner el nombre Que creo que fue a... A una especie de diente de sable Ok Ponemos la silla de montar Y técnicamente... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Se supone Que ya puedo montar a mi dragón ¿Cómo sube esto? ¡Vamos, dragón, sube! ¡Vamos, dragón, sube! ¡Mmm! ¡Vamos, dragón, sube! Igual hay que darle muchas veces a... ¡Vamos! 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 Debe ser que igual... ¿Sabes? Desde que estoy en España Me han alimentado demasiado bien Y ahora pues ya no puedo... ¡Ah, amigo! Lo acabo de pillar Lo acabo de pillar No, 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 no ¿Qué leches, tío? Vale Ok, ok Eh... Hace tiempo que no veo la película De cómo domesticar a tu dragón Vamos a ver No puede ser tan complicado ¡Sube! ¡Sube! Bueno, de momento Lo vamos a dejar aquí A mirada profunda Porque no es su día Vamos a ver No me creo No me creo Sinceramente Que no pueda salir de aquí Con el bendito dragón Pero vamos a ver ¡Ya casi! Ya... Y vuelve a bajar Vamos a ver Si yo le doy al espacio Me voy a cargar el teclado Como narices Subes Así me bajo Y me hago daño y todo Bueno Amigo Ya sé Ya sé Cuál es el problema ¡Ay! 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 ¡Aquí hay! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Ha costado! ¡Ha costado! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Turu, tu, 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 tu! Nadie confiaba en ese castillo Y fijaos Imponentus Se levanta sobre sobre la colinus Más bonitus Vale Y ahora Planeando Diré ¿Llegan mejor de la otra forma? Sí Pero ¿Y dónde está la espectacularidad? ¿Eh? En ningún lado Yo por eso ¿Sabes? Me gusta ser súper espectacular Hoy no está Frank conmigo Principalmente Porque tengo un pequeño problema bucal ¡Oh! Ahí estoy viendo a Pandorum ¡Ah, no! Que a Pandorum le pegaron un tiro en la cara Vale Bajamos un momento al dragón Ha tenido un problema mío a Frank Y no podía grabar Así que vamos a ir bajando Poco a poco Desde aquí le envío todo mi cariño ¡Opale! Ahí lo llevas Quieto, mirada profunda ¡Madre mía! ¿Cómo lo tengo domesticado? Da vuelta Domesticado Vamos a hablar con propiedad Y aquí tenemos A Pandu A Pandita ¿Y esto qué es? ¡Jabalita! Ok A Jabalita lo matamos Pero a Pandita Fijaos qué bonito Te podría meter un tiro en la cara ¿Sí? ¿Como tu dueño hizo? Sí No me mires así ¡Uy, uy, uy, Vegetta! No, si Frank no te pegó el tiro Al Pandorum Ya lo sé Pero estaba ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Mira! Le han pegado un tiro al Pandu de Vegetta Tranquilo No, no No me tengas miedo Algún día todo llegará Bueno Hecho esto Aquí hay un maestro de... ¡Ja! Esto es lo que pusieron Porque Frank Porque Frank Eh, cada dos por tres Se quejaba de la lluvia Y pusieron el maestro del clima Y... Y... Puedo parar esta molesta lluvia Larga ¿Cómo? ¿Cómo la tienes, Vegetta? Larga ¡Oh! Gracias, tonto A ver Quita la lluvia Eh... Quita la lluvia Ok, bueno Igual ha hecho el efecto contra... Pandita Quietecita Vale Pandita se levanta Luego no será culpa mía Y ahora Quita la lluvia Esto es como un estilo creativo, ¿no? Sí Bueno Hombre Lo veo bastante útil Mirada profunda Me está dando malfario Un momento Lo voy a coger Y lo voy a atar aquí Ok Ahí te quedo ¡Madre mía, eh! Estoy como en un aparcamiento Ok Vamos a ver cuáles son las nuevas misiones Que han puesto para el día de hoy Porque supuestamente Hay un par de ellas Y al parecer De un solo jugador Así que voy a aprovechar Bueno Creo que hay una de dos Y otra de uno Así que aprovecho Ya que estoy en solitario Para hacer la de un solo jugador Y Frank hizo una Que sería esta Que estoy viendo Prueba a tirarle La botella de Karma ¿Eh? Prueba a tirarle La botella A Karma Hola Soy el Karma Nivel de Karma Completa misiones Para ganar Karma Nivel de Karma Determina Que cosas buenas o malas Te pasan Y la dificultad De las misiones Así como la valida En estos momentos Tu Karma Se encuentra a cero Siendo la mitad Vale Que sin sentido ¿No? Es decir A los dioses Karmaladienses Se les pira mucho la pinza Porque el cero Es justo en medio No tiene ningún tipo de sentido ¿Y para qué me decían Que le tirase esto? V-V-V-V-V Bueno Venimos aquí Eh Ch- Chow-Roman ¿Qué es esto? Chopoman Chopoman ¿Qué es esto? Ah vale Nueva misión Construye una casa Con los materiales Que se te entregan Ah vale Me va a dar material No olvides un pequeño altar Al Karma Tienes diamante Para ello Ah Hay que coger diamante Haz una trampa Con el nuevo mod Ah vale El trap craft Imagino que será Que este de hecho Lo escogí yo Entre ellos Dije Ah el trap craft Estaría bien que lo pusieses Y al final lo pusieron Eh Tú mismo los materiales La trampa puede ser Para animales A A ver La Es que La trampa puede ser Para animales A Para el próximo compañero Imagino que esto será O Para el próximo compañero Es que los dioses Karmaladiense Siempre A la hora de escribir Como que Sabes Están tan endiosados Que se les olvida Que venga a hacer la misión Si eres el último en hacerla Hoy no es tu día Suerte campeón Hombre Muchas gracias Ahí si que le han dado Construye una pequeña granja De pollos Con al menos Cuatro ejemplares Tendré que comprar pollos A casa Por paquetería Urgente No olvides que Encontrarás indicaciones Ok Vale Técnicamente ¿Y esto que es? Esto imagino que Ahí pondrán algo nuevo Pero el caso Que ya tenemos todo Y la misión es Eh ¿Me ponía algo del pueblo? Un momento Un momento Un momento Ta 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 Encontrarás indicaciones Para la puerta En la ciudad Vale Tenemos que ir a la ciudad Clic derecho Sobre esta cosa Plaza Vamos para allá Y ahora En teoría Imagino que en el cartel Mira, mira que bien se lleva Con Kenneth Muy bien Mirada profunda Supuestamente por aquí Deberíamos tener Mundo lejano Clic derecho Clic derecho Clic derecho Ahora si Ahora si Muy bien Pues necesitamos Lo de los pollos Una granja de pollos Necesitamos Una Granja de pollos Una casa Y un altar Con diamantes O no se que leches Pero bueno No han concretado Exactamente Lo de los diamantes Y tampoco me han dado Materiales Así que No se si Los tengo que coger Vale Voy a coger Pollos Diamantes Y materiales Y materiales Pues imagino Que con un hacha Imagino que con un hacha Valdrá Porque lo que puedo hacer En caso de que me vea Un poquito apurado Es coger Tagar los árboles Y con esos materiales Se hace todo Mi misico Ay madre Para que te hago Una caja de gatos Para nada Diréis Si eso es para dormir Ah bueno Claro Esto es para Ah amigo Esto es para echar La cagadita Así Hermosa El mojoncito Pero Pero La cama se hace con lana Si no me equivoco Y lo uso Jajajaja Que bromita Vale Tenemos aquí la lana Y un momentito Porque si cojo Madera Y aquí me la estoy jugando Este es el momento Donde me la juego Y la gente dice Oh se la está jugando O sea me la estoy jugando Me la estoy jugando Esto así Y este en medio Lo veis ahí está Bueno perfecto Tiene que haber una forma De hacer la caja de gatos Lo que sería la La caja para que duerma Porque el hecho Esta de arena Que esto es para que Eche sus necesidades Hombre en verdad En cierto modo Yo tenía un amigo Bueno tenía ¿Sabes? No ha muerto Tengo un amigo Que tiene un gato Y el gato Tiene Las cagaditas Más malolientes Que habréis visto nunca ¿Sabes? Es decir Es increíblemente Maloliente Fijaos que Que otros animales Oh mira aquí tenemos pollos Perfecto Para la granja Nos sobra Y necesitamos Bueno manera me voy a llevar Hacha Necesito un hacha 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 Hache Haja Vale Y esta sería El hacha de la leche Y luego necesito Tengo todo esto Diamantes Diamantes Que vete tú a saber Bueno Los bloques de diamantes Bueno El altar Simplemente puede ser Un pivote Podría ser como arena Los dados Y un pivote de 6 De diamante Yo creo que sería Algo bastante interesante Y ahora Ya con todo esto Oh tío Tenía que haber cogido El dragón Justo ahora Vale Voy a hacer lo siguiente Un momento Allí 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 Allá Madre mía Madre mía Y aquí Quiero la miniatura Un momento Un momento O incluso Podría No Ahí me la estoy jugando Diréis ¿Qué ibas a hacer? Nada Nada Olvidaos Olvidaos Ahí estamos Lo voy a llevar para casa Turutu Tutu Vaya por Dios Para casita Turutu Tutu Tutu Dios chaval Que espectacularidad Madre mía Madre mía Madre mía Diréis Si vas más deprisa Ch ¿Dónde está la emoción En la vida Si no coges un dragón? Madre El domesticator De dragón Parece que una fresa Encima de un dragón ¿Sabes? Estoy para comerme Vale Seguimos Avanzamos Madre mía El dragón Uff chaval Que miniatura Tenemos aquí De esta miniatura Que esto Esto hace historia Esta miniatura Cuando tengáis nietos Os acordaréis de la miniatura Vamos a bajar Ahí poco a poco Y Bajamos del todo Venga Vete bajando Compañero Y le atamos Al poste Bueno Ahora ya me quedo Mucho más tranquilo Y nos vamos a ir directamente Hacia la misión Que tenemos En el día de hoy Que son hacer varias cosas Y con la tontería Pues mira Me lo estoy dejando Así que venga Vamos para allá Todos a la vez A buscar con el incolabro La dragón Ah van a sacar Una nueva serie De dragon ball En cierto modo A ver Está ya esto seleccionado Yo siempre digo Lo siguiente Que hay series Que conviene No tocarlas más ¿Sabes? Yo creo que dragon Fijaos que a mi me gusta Mucho dragon ball Y lo sabéis Hombre evidentemente Por todo Nombre Todo Lo que sería dragon ball Tanto zeta Como bueno El dragon ball gt No me terminó de convencer Ahí ya fue De la liadilla Que estuvieron exprimiendo Demasiado Pero por ejemplo Ahora van a sacar Dragon ball Creo que se llama super No estoy muy seguro Exactamente De que Porque había estado Leyendo la noticia Y es como Está bien A la gente Que es fan de dragon ball Tío ¿Dónde leches está El indicador este? A ver A ver A ver A ver Que me he perdido Con la tontería Estaba yo hablando Aquí de mis cosas A ver A ver Seguramente Por aquí tiene que haber El indicador este De Que atraviesa ¿No? A ver Subimos aquí Espérate que igual Muero y todo Con la tontería En el día de hoy Lo estoy viendo Estoy viendo que iba a morir Fijaos Por aquí atraviesa Ahora si que lo veo Es que está super alto Tío Vale Y en teoría Es justo En aquella línea Muy bien Comemos El caso Que van a sacar El nuevo dragon ball Una nueva serie de dragon ball Que en cierto modo Está super bien Pero yo Como clásico que soy Si que lo quiero ver Porque me lo voy a ver Evidentemente Pero Pero si que es cierto Que me gustaría Quedarme con la idea Que tengo a día de hoy Me encantó como terminó Dragon ball z Y yo ahí Es donde O sea Para mi ahí Acabó ya la serie En plan super bonito Y idílico Lo que me gustaría Que hubiesen hecho Es Una limpieza De los Si de los propios dibujos Para que a día de hoy Pues seguramente Las nuevas generaciones Que vean dragon ball Pues les molase muchísimo Porque si ahora coges Y ves dragon ball El que ya veíamos hace tiempo Pues tu ves que el dibujo Como que no concuerda Con lo que sería La etapa actual En la que nos encontramos Es un dibujo un poco Feo Para la nueva Era En la que estamos Esto Por allí Es que flipas Tío Es decir Aquí se han columpiado De una forma Fíjate tú Para encontrar esto 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 caminando ¿Dónde leches Me están haciendo irme? A tomar por saco Esto no es moco de pavo Vale Voy a coger Y esto aquí Por allí Lo sigo viendo Atentos Que es que Tiene esto Su misterio Vamos a ver Si llegamos a esta isla Perfecto Y eso que estoy usando la pluma Que si no usas la pluma Igual solo me tiro un episodio Viniendo hasta aquí Y de aquí a ese árbol Sigue por allí el camino Madre mía ¿Dónde me lleva esto? Aquí seguramente No hayamos venido nunca Aunque Bueno si La zona lejana Se supone que hemos venido Uy ¿Esto negro? Son sombras Son sombritas Vale Seguimos por allí Pues bueno El caso Para aquellos que no lo sepan Me han sacado otra vez Una continuación de la serie De Dragon Ball Aunque Con todo mi cariño Y todo mi amor Como fan de la Saga Yo Sinceramente Lo hubiese dejado Donde estaba Porque me encantó ¿Sabes? Es como Es como por ejemplo No se que serie fue Que también la liaron Que igual luego saca La nueva serie Que esto hay que verlo ¿Sabes? Igual la sacan Y dice todo el mundo Dios mio Está muy bien ¿No? Que puede pasar Pero no se en que serie pasó Tío Que la quisieron alargar demasiado Y la iban liando Cada vez más y más Y que No se Como que perdía su toque Venga Que hay un montón de caballos Fijaos aquello ¿A todo esto? ¿Qué es aquello? Se pone yo ¿Qué leches es aquello? Acordad de las coordenadas Porque aquí Uf Claro Y ahora no veo Vale Justo por allí Encima de aquella montaña ¿A dónde Iremos hoy? Los dioses Carmaradienses A veces Se les pida la pinza A unos niveles Que no son Ni medio normal Vale Seguimos avanzando Mira por lo menos Ya hemos vuelto a llegar a Ostras Pedrín Ahí está La casa Diréis ¿Qué casa? Pues no sé Una casa que hay ahí Es decir Ahí hay una casa Misteriosa Donde encontraremos Cosas increíbles Diréis ¿De verdad? Por supuesto Bueno Hemos encontrado Una casa perdida En lo alto De una montaña enorme Vale Vegetta Stacks Ah Stacks Hay diamante Chaval Vale Cuatro bloques De diamante Madera Libros Tal 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 Y Dejo la lana Cogemos esto Y tenemos aquí un libro Con indicaciones Debe ser Entonces Quita el arco No No Quito el lido No Voy a quitar Las antorchas Bueno Aunque técnicamente las antorchas se supone que se necesitan Vale Y esto por aquí Clic derecho Construye una casa con los materiales que se te entregan No olvides un pequeño altar al karma Tienes diamante para ello Siguiente Oh Haz una trampa con el nuevo mod Deberás construir Tú mismo los materiales Conseguir Disculpad Tú mismo los materiales La trampa puede ser para animales O para el próximo compañero que venga a hacer la última misión Si eres el último en hacerla Hoy no te haría suerte Campeón Vale Construye una pequeña granja de pollos Con al menos cuatro ejemplares Uh Perfecto Pues creo que está bastante clara la misión Pero por si acaso La voy a volver a mirar El objetivo es construir una casa Vale ¿Qué materiales nos han dado? Pues voy a ir dejando aquí toda la porquería Que ahora mismo no tengo O no quiero O bueno Me han dado esto seguro Y eso también Vale Con todo esto No sé si la piedra la llevaba yo Con todo esto Como también llevaba yo materiales Pues ahora tengo aquí un lío hecho De la leche Pero ¿Cómo podemos hacer una casa? Pues creo que va a ser una casa Bastante bonita Y Oh Podría ser una casa Vamos a ver Me voy a sentar Quiero que los dioses me den algo increíble Entonces estarán viendo el vídeo Quiere decir Que en cuanto vean esto dirán Oh ¿Qué cosa más increíble le podemos dar a Vegetta? Y alucinarán Con la casa que le voy a hacer La voy a hacer además Aquí Para que la vea a Fran cuando venga Quitamos todo esto Esto va a ser La casa Además bajo la lluvia ¿Sabéis? Una construcción bajo la lluvia Esto siempre le da Pues un cierto arte al asunto Ahí lo llevas Ok Hacemos aquí un poco de improvisación Ahí Perfecto Ahí Genial Esto por aquí Diréis Madre mía ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea Pero poco a poco en mi cabeza Van surgiendo las cosas Muy bien Tenemos una estructura básica De lo que podría ser Una casa Eh Sí 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 Podría ser Perfectamente Con los materiales que te dan Eh Sí Voy a hacer una mesa de crafteo Por un lado Porque igual necesito hacer algunas cosas Vale Entonces Mesa de crafteo Cogemos Esto siempre tengo yo la duda De si hay forma de hacer La losa sin más De ladrillo de piedra Pero no Olvidaos Olvidaos Voy a hacer lo siguiente Madera por aquí Que no era necesario hacerlo de este modo Y ahora Vale Ya está Ya está Diréis Ya está Ya está Es total que así Podríamos hacer un horno Pero bueno Los materiales que nos han dado son estos Así que vamos a dar por hecho Que no se puede utilizar nada más Y va a quedar de esta forma Además el árbol ahí integrado Pues le da un toque Bastante especial Ahí lo llevas Diréis Y todo esto Todo esto es una estructura Chaval Y ahora Ponemos por aquí Más piedra Porque va a ser una casa De piedra Y de piedra ¿Por qué? Porque de madera Como que no Es decir Se me puede quemar Aunque ahora justito está lloviendo Esto por esta zona Necesitamos más piedra Y me voy a quedar sin piedra Igual Igual Los dioses No estaban No estaba previsto Que Vegetta Hiciese un caserón Pero bueno Lo hacemos así No pasa nada Creo que me dará De sobra Si no me equivoco Si Bueno De sobra Es decir Tengo en la mochila más Así que lo haré con sus materiales Más algunos de los míos Encima tendré que poner De mis materiales Aquí las cosas Si se hacen Se hacen bien Para hacer las cosas mal No se hacen Esto Esto me lo enseñó Mi abuela Hijo Si Porque mi abuela me llamaba hijo No porque yo fuese su hijo Porque si no sería una cosa Un poco extraña Porque sería el hermano de mi madre Ok Entonces me decía mi abuela Hijo ¿Sabes? Si vas a hacer las cosas Siempre hay que hacerlas bien Las cosas bien hechas Bien parecen Esa era una frase muy mítica Las cosas bien hechas bien parecen Entonces Esto lo vamos a hacer Que lo gocen Que lo flipen Que digan los admins Madre mía Madre mía Que cosita se ha montado este chaval En un momento Diréis En un momento En un momento Que lo vais a ver Bueno Es más Creo que puedo completar Toda la misión en este episodio Creo que me va a dar tiempo Voy a hacer otra hilera más Igual aquí estoy ya Apurando en exceso Pero puede quedar bastante interesante Hacemos esto así Esto por aquí Esto por acá Ahí lo llevas mi amor Y ahora cogemos más piedras Si cabe la posibilidad Que cabe Que cabe Ahí estamos Antorchas No tenemos Va a estar esto muy oscuro Pero bueno Es lo que hay Tendremos que seguir construyendo En la noche Uf tío Que movida más extraña Lo de construir así Aunque tenemos como una visión Periférica Mucho más bonita Ahí lo llevas Esto En un momentito Que te hago yo aquí Una casita bien hermosa Si yo Yo nací para arquitecto Me quedé en youtuber Pero arquitecto También hubiese sido un puntazo De hecho algún día Si me da el venazo De esto que digo Pues ahora voy a dejar youtube Ojalá que no sea así Pero bueno Igual me da por estudiar Arquitectura y psicología Serían dos de las cosas Que me molaría Psicología de verdad Me gustaría casi más Que arquitectura Es un tanto extraño Para liderar gente Y por qué No sé Me gusta Ok Ahora Voy a quitar El suelo Diréis Si esto Hombre Hombre Es que nos han dado materiales Esto no se puede Si nos han dado materiales Nos han dado materiales Aquí hay que saber Cuando se utiliza cada cosa Si escucháis bajito El minecraft Lo tengo de verdad Puesto al máximo El volumen No sé que pasa con carmalan Pero en concreto Sería de las series Que más bajito Se me escucha El propio minecraft En el anterior episodio Me di cuenta Y la única forma De compaginar sonidos Es bajarme mucho Mi voz Y seguramente Este vídeo Lo escucháis un poquito Más bajo Que otros Que subo ¡Qué leches! ¿Qué tipo de piedra Era esta? ¿Qué piedra tenía yo? No ¿Piedra normal? ¿Qué leches, tío? Igual los admins Me dieron Una piedra diferente Ellos A ver La primera base Está hecha Con sus piedras ¿No? Sí, 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 sí Me han dado una Hijos de su Madre, chaval No me di cuenta Me han dado piedra De esta Del pez plateado Este Del silverfish Ahí lo llevas Quitamos todo esto Y este ya me da miedo Míralo, 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 míralo 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 Quiere decir que toda La primera base Que está hecha Con lo suyo Igual era lo mío Y lo conseguí en alguna misión O alguna movida Que esto también sería muy mío Es que muchas veces Frank y yo Jugamos simplemente por Por jugar Encontramos cofres y movidas Y puede ser que Que alguna de estas Sea de eso Pero vamos Creo que nos lo han dado Sin más Bueno Ponemos aquí Lo que sería un suelo Ahí lo llevas Perfecto Bueno Esto va a ser Una casa En un moment Hombre No nos han dado cristal Así que Pocas puertas Digo Ventanas voy a poder hacer Esto de la arcilla Como que se ve diferente ¿No? Se pone Pero Se arcillía distinto Y me quedo sin material Pero 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 Diréis Solución vegetal La hay La hay La hay Diréis ¿Cuál es? Amigos míos Amigos míos Tranquilos Que yo soy el hombre De las mil soluciones Porque también nos han dado madera ¿Qué quiere decir? Pues nada Simplemente cogemos Y hacemos esto Ahí lo llevas Perfectísimo Diréis ¿Y esto qué es? Pues bueno Esto se llama Hacer la casa Mucho más Acogedora Hacemos una casita De madera En el interior Y por fuera De piedra Quiere decir Que va a ser como algo En plan ¡Eeeh! En plan Super chulo Y ahora Quitamos todo esto Aquí igual Me he columpiado Con la calle Es decir No sé si esto va En plan competitivo Que tenemos que construir Una casa Y luego Solo le dan La compensación De esto Al que mejor Construya la casa Cosa que no tengo ni idea De verdad Esto por aquí Esto por acá Perfecto Más que casa Está siendo un búnker Porque no tiene Ni 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 ventanas Pero bueno Esto ya Ahora lo soluciono yo En un segundito Por aquí así Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga 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 Hoy quiero acabar esto Como un señor Y las trampas Y las trampas Tranquilos Que sé cómo se hacen Bueno O al menos Sé el nombre Así que técnicamente Había uno que eran spikes Que serían pinchos Sin más Creo que se llamaba spikes No No estoy Tío ¿Qué pasa a veces con esto? No estoy yo muy seguro Pero ahora le echaremos un vistazo Y por otro lado Había otro crafteo De trampas Que bueno No es una trampa Pero lo he visto bastante interesante Que es una especie de De cofre Con Magnetismo Cosa que haremos seguramente en casa Y tú tiras un objeto Y directamente te va a ese cofre Cosa que está bastante bien Vale Entonces Esto por aquí Tío de verdad Me desquicia Me desquicia Lo de no poder poner ¿Por qué pasa esto? ¿De qué? ¿Lo veis? ¿Por qué pasa eso? Porque no puedo poner a veces el bloque Y me pasen un montón de veces Bueno Pues tendríamos la casa más o menos hecha Faltaría No sé si este hacha Lo voy a poder usar Sin quitar toda la madera de golpe Bueno, bueno, bueno Casi que mejor, ¿eh? Atentos Que va a ser Casi que mejor esto Y ahora Necesito Una puerta de entrada Que va a ser esta Para que quede simétrico Tres Y tres al otro lado Y aquí quitamos Con el pico Lo que falta Entonces Pico Por aquí Tío Pico Por aquí Ahí lo llevo ¡Uy! Me cago en el Silverfish este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya Ya No, 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 no No, no Que la casa se me va No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay señorcito Ay señorcito Ay señorcito Que la casa se me pira Me cago Me cago Me cago Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo No Creeper Pero ¿qué está pasando hoy? Vamos a ver Con lo bien que ha empezado esto ¿Por qué está acabando? Su madre No Me explotes Todo fuera de aquí Fuera todo el mundo de aquí Vale Vale Se tranquiliza esto un poquito En qué momento puse Y otra vez vuelve a salir Y es que ya sale por todos los lados esto Vamos a ver Solo quiero hacer una bendita puerta Solo quiero hacer No, 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 no Que se me van de todo Que la casa se me va a destruir Lo estoy viendo Lo estoy viendo Que esto sería muy mío Uy chaval Uy chaval Uy chaval Vale 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 Nos tranquilizamos Tenemos Este ladrillo Muy bonito Esto por aquí Perfecto 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 Una estructura bastante estable ¿Por qué leches ahí más bichos de estos? ¡No! ¡No! Me cago en todo tío Me cago en todo Vamos a ver Quieto Y el enderman que ni me mire Que ni me mire el enderman No quiero destruir más bloques No voy a hacer ventanas Porque Estoy viendo que la liamos Todo muy bonito Todo muy hermoso Esto no le digáis a Fran lo que pasa Porque así también le pasa lo mismo ¿Sabes? Todo tal que así Igual lo aviso yo Vale Ok Pues más o menos Tendríamos la estructura De lo que sería la casa Os puede gustar más o menos Pero no ¿Por qué me siguen saliendo los...? ¿De dónde ha salido este tío? ¿De dónde ha salido este ahora? Míralo Si es que están por aquí danzando Uy, 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 uy Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y tú también Bueno, y ahora la araña Está siendo un día de cachondeo esto Vale, 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 vale Esto aquí, esto aquí Perfecto Y es que esto ladrillo de piedra con le... Me cago en diez Claro Por eso también son... Muy bien Aquí vamos a dejar Esta parte hecha Tal que así se va a quedar La casa está... Construida Vale La iba a hacer mucho más bonita Pero al parecer Me han limitado A esto que estáis viendo Ahí hubiese puesto más madera Hubiese cubierto todo eso Pero bueno El caso que estaría completada la casa O eso creo O igual el próximo día continúo haciéndola Es que está a mitad, tío Es decir Igual soy demasiado perfeccionista Llámame loco Pero... Pero es que me molesta No terminar bien las cosas Subimos ¿Qué vas a hacer? Terminar la casa Leches Aquí se va a terminar la casa Porque yo lo digo Y punto Aquí no hay más vuelta de hoja Vale, entonces bajamos Colocamos esto así Seguimos por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ahí estamos Volvemos a subir de nuevo Ahí lo lleva el mochuelo Y venga Ahí, perfecto Tocamos con esto Seguimos por este lado Luego hay que quitar algunos bloques Que sobran Venga, venga, venga Que me va a dar tiempo, tío Estoy convencido De que me va... Y espérate Que todavía lo podría mejorar por 10 Si me... Si se me antojase Ahí lo llevas Ahora Quitamos esto Quitamos esto otro Muy bien Más o menos Tendríamos todo hecho Como yo quiero En la parte inferior Vale, vale Parece que ya el comercio este Ha llegado a su hora Y... Y... Ahí habría hecho yo Dos Ventanales Pero claro Es decir No puedo hacerlos No puedo hacer los ventanales Porque la liamos Entonces La estructura quedaría tal que así Ahora ¿Cómo hacemos la trampa? ¿No? Que sería otra de las cosas Que teníamos que hacer Bueno, por aquí también faltaría esto Un momentito Que se quita De esta zona Esta parte Vamos, 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 vamos Y de esta parte Esta otra Ahí lo llevo Me cago en Me cago en Me cago en Me cago en Quieto todo el mundo Ya Va Y ahora Con todo esto Y mucho más Cubrimos Esto otro Para que quede una casa Como en plan Súper dura Ahí lo llevas Ya que está en la aldejanía Por lo menos Aprovechar la situación Bueno Pues tal que así Va a quedar la casa De momento Va a ser algo simple Pero bueno Desde mi punto de vista Tampoco O sea Para lo que nos estaban pidiendo Bastantes Bastantes No tengo antorchas Cosa que me cabrea un poco Pero bueno Voy a cubrir el techo Lo único Voy a poner Es mejor poner madera Para subir No me fío demasiado De otro tipo de material Y cubrimos el techo Con madera Vale Esto va a quedar Tal que así Perfecto Perfecto Volvemos a bajar Tranquilo el de mont Y la parte interior Pues como veis No ha quedado Nada mal Desde mi punto de vista No puedo cubrirlo todo Porque lo que lo cubro A ver si Vamos a intentar cubrirlo Ahí lo llevas Perfecto Perfecto Que lo gocen Que lo gocen Que lo gocen Un día de construcción Que lo flipas Que lo flipas Mira macho Me estoy poniendo muy nerviosito Muy nerviosito Con la tontería Con la tontería De no poner Poner los bloques Ahí lo llevas Me pongo Muy nerviosito Y esto por aquí Madre mía Ok La casa en el interior Estaría completa Es bastante acogedora Desde mi punto de vista Y ya que no puedo hacerle Pues lo que serían Los ventanares Porque van a empezar A salir todo Pues lo cubro Del todo ¿Eh? ¿Qué os parece? Queda bastante bien El problema está Que tampoco hay iluminación No tendré antorchas Tampoco aquí No Y en esta otra mochila Clic derecho Tampoco Tengo cubos de agua Y ya está Bueno Pues así se queda La estructura De momento Seguramente Me dé por terminarla Más adelante Pero cuando no me Tenga todos los bichejos Eso Dando por saquete Vale Ahora ¿Qué otras cosas Teníamos que hacer? Según el libro De las misiones Que está aquí Vamos a echar un vistazo Tenemos Construir una casa Con los materiales Que se te entregan No te olvides Un pequeño altar Al karma Vale Altar al karma Voy a carmear La que clic derecho 10 de estos Vale Pues el altar al karma Va a ser Uh mira Tengo antorchas Que leches Vale Antorchas Va a empezar Antorchas aquí Antorcha aquí Antorcha aquí Esto ya por la noche Os aseguro que va a quedar Mucho más bonito Cuando lo veáis por la noche Vais a flipar Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Perfecto La cosa es que quede bien iluminado Y ahora esto se quita Un bloquecito que fallaba Muy bien Y la cosa Hay que ser perfeccionista Porque así queda todo Mucho más bonito ¿Eh? ¿Qué os parece? Es una casa simplona Y a la vez Acogedora Y tú entras Y dices Ulala Que cosegon viejito Esto por aquí Perfecto Y esto por acá Y de hecho Sabéis Podría pasar aquí La noche Si se me antojase Es más ¿Tenemos mesa de crafteo? No Pues la voy a hacer en un momentito Diréis ¿Y por qué la mesa de crafteo? A callar Ponemos una mesa de crafteo A este lado Y hacemos Unas puertas Una por aquí Y otra por acá Vale Y las dos puertas Las colocamos aquí Y aquí Ole 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 Hombre Hombre Esto ya Toma formita Y si acaso Se os antoja El doble Se hace aquí Esto Perfecto 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 Diréis ¿Para qué tantos? La pregunta es ¿Y por qué no? ¿Sabes? Vale Y ahora Un antojo ¿Eh? Dos hornitos aquí Y otros Cuatro en esta zona Madre mía Uno que sabe lo que se hace Y ahora No contentos con esto Hacemos una estructura De Bueno Esto hay que quitarlo Esto es más o menos En mi cabeza Está todo muy bien diseñado Y ahora Se hace aquí lo siguiente Quitamos esto Y todavía Nos falta por completar Una cosa de trampas Que haremos Más adelante Uno Dos Tres Cuatro Y uno Más cinco Ala Pues aquí tendríamos El altar De diamante Así Le da un toque más especial ¿Eh? Nada Pues de gratis Esto se pone aquí Es como la vela Y ya tenemos Más o menos Casi todo completado Como yo quería ¿Eh? ¿Eh? Esto es Una solución A la misión Técnicamente Ahora solo nos quedarían Las trampas Que para ello Se precisa de pinchos Que no tengo De hecho creo que A ver que se necesita Para el tema trampas Spikes Creo que son los pinchos Ahí lo llevas Lo veis Iron Luego había otro Que era Chest Sí Y era Lo encontraré Aquí Fijaos También bastante sencillo Y había otra más Que era de trampas Como ventiladores E incluso una trampa Que te puedes caer En el suelo Esto es una movida Que iremos viendo Más adelante Voy a quitar esto Bueno pues aquí Vamos a dejar este episodio El próximo día Seguramente ya lo grabé Con Frank Y lo que haga Es comenzar Desde esta zona Esto así Perfecto Es comenzar Desde esta zona Y hacer Lo que me queda De los pinchos Y demás Ya con su ayuda Y bueno Y de hecho Estaría bien Para decorar la casa nuestra Con pinchitos Y cosas por el estilo Puede quedar bastante chulo Así que nada Aquí me despido Por hoy Uy esto así puede Darle un toque Bastante especial Aquí me despido Por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un día de construcción Pero es que la misión Que han puesto es esa Es decir Ahí ya no depende de mi Sabéis que siempre hay Un poquito de variedad De todo lo que hacemos Tanto construcción Como combates Y demás Así que no os podéis quejar Dicho todo esto Me despido Muchas gracias Que cosa más extraña Me acaba de quedar aquí Pero fea Pero fea Fea Que dices Dios mío Que cosa más Fea Fea Oh pero espérate Espérate No quedaría tan fea Madre mía ¿Puedo hacer un triple muro? Oh chaval Que cosita Espérate No 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 me voy a ir Oh tío Como mola Esta Olo 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 Lo que acabo de descubrir Como Como Hola tío Como mola esto Queda súper bonito Hola Hola Vale Esto seguramente Lo termine de cubrir ahora Perfecto Así que aquí me despido Por hoy Voy a cubrir toda la casa Con este material Y el próximo día Nos vemos Fijaos que entradita Hemos hecho Pondré también por aquí Y os diré Como ha acabado Todo esto En el siguiente Gameplay Aquí se despide La fresita De Verdad Me cambiaré de armadura Pero de momento Como sabía que no Iba a haber combates O me habían dicho Que no hacía falta combates He dicho Voy a guardarlo un poquito Y aguantar con esta Que también es bonita Así que me despido Muchas gracias Por aguantarme un día más Con mis tonterías Y el próximo día Nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao